y el tema se llama regresándonos a Jesús diga regresándonos a Jesús y yo estaba hermano pasé orando pasé llorando, me acosté, no podía dormir aquello en mi mente me acosté como a las como a las doce y me levanté a las seis de la mañana a caminar porque no pude dormir pero de eso estar meditando esa palabra y que es la existencia de Dios es que la iglesia está caminando donde no tiene que ir caminando 14.15 y vamos a leer esta lectura bíblica con el conocimiento del Señor y quiero que abra su corazón en esta hora no quiero predicar de ningún hombre, quiero predicar de Jesús enseñarles a Jesús, como trabaja el Señor vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Señor te doy gracias, revelamela y démela Señor así como usted me la dio para este hermoso pueblo dice el versículo 15 del capítulo 14 dice si me amai guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y le dará a otro Consolador para que esté con vosotros para qué para siempre el versículo 17 dice el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conoces porque mora mora con vosotros y estará en vosotros dice no dejará huérfano vendrá a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también vivís estoy en mi Padre y vosotros en mí ¿verdad? y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos diga el que tiene mis mandamientos y lo guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él hasta ahí me deja el versículo entonces quiero que ponga mucha atención porque no quiero ir a la carrera no quiero cometer ese error de emocionarme y no dar el mensaje que debo de dar he entendido que cuando tú comienzas bien diga bien a entender el mensaje de Cristo se los hace fácil servirle a Dios así el servirle a Dios el problema es que nosotros le aceptamos a Cristo pero nunca le ponemos cuidado al mensaje de el principio fundamental para que tú seas un cristiano bendecido que tengas totalmente los derechos del cielo es el amor a Cristo amor a Cristo diga el amor a Cristo por eso en día de iglesia no amamos a Jesús el principio es amar a Jesús si yo amo a Jesús se me hace fácil obedecer no me diga que usted ama a Jesús y es el primero que está con la cara de machete el que ama a Jesús obedece las ordenanzas realmente reconoce escuche la obediencia en la iglesia hay normas hay creyentes a un líder que no quieren obedecer quieren hacer lo que les da la gana y decir que amas a Jesús tú no amas a Jesús porque si amaras a Jesús fácilmente tuvieras un corazón dócil y decir amén pastor todos lo hacemos para la gloria del Señor yo no me voy a oponer a la visión pero cada quien quiere salir con su cosa bajo las normas de nuestro Señor Jesucristo para que el evangelio se lo vuelva una bendición fácilmente y voy a profundizar en este principio el que ama a Jesús aprende a obedecer a obedecerle diga obedecerle y cuando digo obedecerle y aquí es donde viene el conjunto de todo lo que nosotros hacemos por ejemplo si tú amas a Cristo le vas a hacer fiel a tu esposa porque le vas a hacer fiel a tu esposa porque tú le estás haciendo fiel a Dios pero no me diga que usted ama a Jesús y ama a su palabra cuando usted muestra un amor hipócrita me doy a entender lo hacemos problema porque nosotros somos gente egoísta hemos apartado al Señor Jesús de nuestros corazones y cada quien quiere salir con su idea pero aquí no es tu idea aquí no es lo que tú piensas aquí hay mandamientos que el Señor los ha dejado su palabra para que nosotros lo pongamos en práctica alguien en esta tarde quiere obedecer a Dios alguien en esta tarde quiere decirle Señor tu vida va a cambiar la vida de desgracia que no puedes arreglar la palabra de Dios te va a llevar a ser una persona bendecida te va a librar de todo mal mira esto es profundo parece no tiene tanta tanta ciencia pero es tan poderoso ¿sabe? porque la iglesia no crece porque hay un montón de división en la iglesia y el diablo está trabajando nosotros amaríamos lo que Cristo hace cada quien anda en su camino cada quien hace lo que le da la gana si obedecen aquí de cara si obedecen pero su corazón está lejos de Dios Dios no va a funcionar así señores el que dice que cristiano debe de amar a Cristo sobre todas las cosas yo fácilmente me voy a ser un ladrón pero si yo amo a Cristo no lo puedo hacer fácilmente podría ser un fornicario fácilmente podría ser un adúltero pero porque amo a Cristo no lo soy fácilmente pudiera mentir lo puedo hacer pues Pablo dice todo me es lícito pero no todo me conviene fácilmente puede ser un hipócrita pero no lo puedo hacer domino mi Cristo yo quiero caminar con Cristo yo quiero caminar quiero andar con Cristo quiero que cuando ore mi oración llegue al cielo entonces la pregunta es ¿por qué se te hace difícil servir a Dios? ¿por qué se te hace difícil congregarte? ¿por qué se te hace difícil estar en una iglesia? en la iglesia de Cristo la pregunta me llega hasta ahora y la que te hace Dios ¿por qué? porque tanto pleito porque tanto chisme en la iglesia porque tantas cuestiones que no me gusta acá que no me gusta allá el problema no es la iglesia el problema es tu corazón que está en conflicto porque está fuera de la voluntad de Dios punto tú puedes mostrar ser un cristiano un cristiano verdadero pero adentro tuyo está una conciencia que no te va a dejar mentir usted lo que tiene es la conciencia pecaminosa arrepiéntanse hoy porque de nada le sirve que carguen esa Biblia de nada le sirve muchos me dirán en aquel día dijo el Señor 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 yo prediqué en tu nombre esto es aún para gente que está predicando muchos le han robado la gloria al Señor ya no es Cristo el que vive sino el hombre se volvió el Evangelio como farándula ya no sigan a Cristo sigan a los hombres yo le voy a decir una cosa que esta iglesia siga a Cristo porque Cristo es el rey de nosotros Cristo es el rey de esta iglesia y bien de los predicadores a los predicadores no se idolatran a los predicadores no se alaban los predicadores solo son servidores de aquel que los llamó y el predicador que es de Cristo no agarra gloria de nadie oye ni los ángeles agarra gloria cuando Pedro se lanzó a los pasadores a Dios porque yo soy con siervo tuyo de la gloria todo aquel que ama a Cristo no se enaltece todo aquel que ama a Cristo no se orgulloso todo aquel que ama a Cristo se despojó de la miseria del diablo todo aquel que ama a Cristo aleluya está agradecido yo puedo saber mucho Dios me puede usar pero la gloria es de Cristo porque es de Cristo la gloria es de Él porque Él se la ganó en la cruz a Él se le dio el poder en el cielo y en la tierra y Él es el que te ha sacado de la garra del diablo por ahí jamás rápido tenemos que dar la vuelta ahora deje de orgullo del diablo usted no es nadie junto porque cada quien con su copete arruinando la iglesia en vez de dar testimonio somos los que estamos usados por el diablo ofreciendo un mensaje que no es el de Cristo Jesús dijo el que sea grande sea vuestro servidor pero ¿en qué han agarrado el evangelio? la misma te va a adorcar desgraciado calentar ¿sabe por qué soy así? porque yo sé de dónde Dios me sacó yo no quiero gloria de nadie critíqueme a mí no me importa que usted me diga cosas si yo estoy bien con Dios guapen contigo porque yo era una mula pastor porque yo era una mula yo necesitaba estar en un lugar donde la palabra me pudiera quebrantar y me pudiera moldear yo era una mujer terrible una mujer terrible hace dos años estuve separada del señor aproximadamente diez años y conocí al señor desde que era muy chiquita y nadie me podía domar a mí nadie me podía domar son completa absoluta y perfecta por parte del Espíritu Santo de Dios y no me arrepiento y de esta casa no me voy aunque el diablo quiera que me vaya no me voy le van a seguir dando ronchas pero aquí me quedo porque aquí tengo que crecer en el nombre de Jesús de Nazaret y ton de mula que hay que cambiar en el nombre de Jesucristo ¿sabes por qué la gente no cambia? porque no conocemos a Jesús ¿sabes cómo es? ¿saben qué? yo no estoy apurado para tener multitudes solamente para salir a un evento que la iglesia sea yo quiero tener la iglesia de Cristo la gente que ama a Jesús la gente que aunque vengan problemas no lo van a negar que digan Cristo va conmigo yo amo a Jesús ¿cuántos amas a Jesús? que ni tu orgullo ni nada de este mundo te saque de Cristo ese es el que ama a Jesús al lado tuyo puede estar alguien pero tú lo perdonas porque Cristo está en ti alabado sea Cristo alguien que esté este día la iglesia tiene que volver a Jesús la iglesia tiene que volver la iglesia tiene que volver a amarse la iglesia tiene que volver a ser sincera la iglesia tiene que volver a tener un corazón bueno mira hasta donde está el evangelio que los predicadores hartándose uno al otro en la radio en los programas de Facebook en las páginas cada quien tirándose como que son viejas mercaderas eso no es el evangelio el evangelio es aquel que saca a la gente de las tinieblas un hombre Dios tiene tiempo para predicar el evangelio al mundo porque se está perdiendo ahí venimos hermanos todos mal todos amontonados de problemas ni podemos levantar las manos desde ahí que antes cantaban y lloraban y aquí están con un corazón obstinado ustedes tienen que volver a Jesús porque los problemas cuando conociste a Cristo no te detenían hoy tenemos que hacer un reconcilio aquí delante del Señor porque mucha gente se ha apartado líderes que antes lloraban eran sinceros hoy se han hecho un montón de hipócritas trapos de inmundicia tienen que limpiarse en el nombre de Jesucristo hay que limpiarse el alma hay que aleluya seamos templo del Espíritu Santo que el Espíritu Santo se mueve en nosotros mentirosos hipócritas lengua de serpiente hay que pedir al Espíritu Santo que los purifique para que seamos su pueblo aleluya yo le pregunto vea usted lo que Cristo hizo no hermano yo comencé a ser conmovido angustiado afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero enmudeció lo hirieron lo masacraron lo mataron más el herido castigo fue sobre él y por su chaga nosotros somos curados yo tengo que enamorarme de Jesús lo que me hizo la hermana eso no tiene nada que ver lo que me hizo el hermano no tiene nada que ver a lo que Cristo ha hecho por mi abaseta rababajanza lo que Cristo ha hecho por mi rebasa cualquier cosa de este mundo que se cumpla que el versículo que dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de Dios hay que quitar esa mala costumbre de los creyentes que se van de las iglesias y se cambian de iglesia y que Cristo me mandó a uno te ha mandado Cristo a vos te ha mandado el mero diablo todos los que tienen a Cristo siguen el mandato de Cristo jamás se mueven por moverse porque son hijos de Dios todos los que son hijos de Dios jamás van a tropezar donde quiera que Dios los lleve van a ir en victoria porque Dios los va a bendecir Dios conoce a los suyos apartas de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo Dios conoce tu vida Dios conoce la mía Dios conoce quienes son sus hijos habrá gente en esta tarde aquí que sea hija de Dios aleluya el problema es que la iglesia se ha ido por otros lados ha puesto la mirada en los hombres yo te voy a decir una cosa con todo respeto yo tengo defectos todo hombre tiene defectos pero aquel pero aquel que lo llamó no tiene defectos usemos la log y estemos peleando como el tontito ahí si un hermano es débil rebásale tú ayúdale tú dale la mano tú si alguien no puede perdonar perdónalo tú y verás que tu vida va a cambiar esa vida yo creo que si amáramos a Cristo no hubieran separaciones no hubieran chismes entre nosotros no hubieran críticas entre todos los unimos y esta era una fiesta aquí así quiere Dios la iglesia trabajando y si la iglesia se une nadie lo va a detener lo que pasa es que el diablo ha trabajado pero esta tarde te dice Dios volvete a mí porque yo te quiero bendecir te quiero levantarte dice Dios aleluya en quien tenemos que poner los ojos hebreos 12 12 dice hebreos 12 estos los ojos en Jesús el actor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante del sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diesta del trono de Dios yo quiero enseñarles hoy en esta tarde porque es mi tema cuando de aquí en adelante van a dejar de odiar a la hermanita que el diablo te puso que esa hermanita no me quiere pero la pregunta mía hizo algo la hermanita por ti o lo hizo Dios quien te sacó del mundo quien fue el que agarró al diablo el pescuezo y quitó las uñas de ti y te apartó quien fue fue la hermanita o fue el hermano que te dígame hablemos las realidades en esta hora quien lo sufre mira mira si Cristo sufrió los golpes que que culpa te día el Señor lo hizo por amor nosotros a la verdad vamos a hablar una cosa no amamos hermano nosotros amamos si me haces yo te hago si no me haces apártate porque te llevo lo hace falta a Cristo se ama sin condición diga amor sin condición usted no va a estar aquí es que no voy a esa iglesia porque ahí no aman a nadie es que usted no viene aquí porque lo amen usted viene aquí porque usted ama a Jesús es que usted no viene por los hipócritas usted viene porque ama a Jesús es que es que yo no voy ahí porque ahí ahí no sé qué me sentaron atrás usted lo sienten a donde lo sienten usted viene porque viene a adorar a Jesús oye aquí les traigo una palabra aquellos arganes que se han apartado de servirle a Cristo no se sinvergüenza arrogante podiendo usar esas manos para servirle al Señor y hablo esto con toda autoridad porque Jesús no vino a ser servido Él vino a servir y todo aquel que ama a Cristo tiene que servir no por dinero no por condiciones les voy a dar un ejemplo en cualquier área de la iglesia hágalo porque ama a Cristo no lo haga por cuestiones personales yo serví a Dios nueve años y yo no recibí un centavo de nadie en la iglesia donde iba a congre y aparte cuando la iglesia se abrió tuve que trabajar para mantenerme tres años y nadie me dio un centavo y sigo sirviación y porque Cristo me encontró de la gloria al Padre mire mire lo que dice es que yo ya serví bastante y una condición fea que yo les voy a marcar ahora usted que sirve que ya aprendió fuera el que impidara a otro pero ya sirvió yo ya serví que sirvan aquello Dios mío y solo ganas de agarrarte el pelo si tú sirves no fueras tú que le diera hermano dirá que el servicio te va a consagrar el servicio te va a llevar a la consagración pero no se siente yo ya estoy cansado que pasaría si yo dijera eso que pasaría si yo me retiro usted sabía que todo eso después de Dios después de Dios esta cabeza es el que tiene el control de todo eso y también la firma y la carga de esas grandes delgas aquí pero no me arrepiento aleluya porque un día me dijo un hombre de Dios mire me dijo usted no tenga miedo aleluya usted firme Dios que va a quedar mal me dijo pero Dios nunca queda mal usted firme me dijo a su nombre por eso yo no me tengo a la mano para firmar para las cosas del Señor porque Dios nunca va a quedar mal aleluya aleluya por eso miramos victoria por eso miramos victoria y si estás bien con Dios nadie te va a poder ser frente aleluya les traigo una noticia me dice la señora del banco agárrese de la silla porque me entregó el paquete así del contrato agárrese de la silla porque agárrese de la silla yo hombre que tiene que afirmar me dijo que si usted no paga no paga dos cuatres para pasar me dijo va para la cárcel también me dijo traiga sus papeles le dije yo para su información está sentado una propiedad que es de nosotros aquí no tiene nada que ver banco cuánto de gloria a Dios tiene que haber gente que tenga pantalones que le crea a Dios y que separe la brecha este asunto no es de cobardes de lengones que salen corriendo como el cobarde aquí hay gente que ama a Dios hombres levanten esas caras demacradas que tienen y alaben a Jesús porque Dios cuántos hay yo ya estoy entrado aquí habrán mujeres y hombres que digan con Cristo yo voy que digan con Cristo yo camino que digan con Cristo yo me dejo habrá gente aquí que se disponga como buen cristiano a servirle a Dios habrá gente que se dispone por la obra de Cristo habrán hombres y mujeres que digan Señor cuente conmigo que aquí estoy lucha como me regreso a Dios me regreso en una actitud de valiente Dios no ama los cobardes el rey de los cielos se hace fuerte pero los valientes lo arrebatan se necesitan hombres que tengan la mente de Cristo para que el evangelio se pueda manifestar en la tierra estoy cansado estamos cansados al otro día me decía un pastor pastor ustedes que están en otros niveles de orden por favor convoquen a ese montón de gente que está haciéndole daño al evangelio hablando cosas que no son hagan una de tanta locura que hay de repente sale uno allá que se congregaba ya sale de pastor ya sale de profeta y ni siquiera aprendió ni siquiera ofrendar en la iglesia y ya es profeta y van los otros tontos de tratar también señores avivemos estudiamos la biblia volvámoslos a Jesús aprendamos como es caminar en el evangelio saben que yo quiero vales en el evangelio de esta iglesia no se va a ir nadie solamente por gusto del propio aquí se va a ir la gente cuando Cristo me diga que se vaya tampoco lo voy a detener pero si sale de esa puerta y va con su gusto váyase y no cuente con esta iglesia porque nosotros somos un misterio ordenado conocemos a Cristo y saben como Cristo trabaja padre de la gloria al señor esta hora líderes que están agárrense firmemente de Cristo no se dejen llevar por nadie yo si tengo una puertacita aquí para hablar del liderazgo saben que yo cuento en esta iglesia con hombres de lealtad no obedientes ni fieles sino leales aquí yo voy a poner a predicar hombres de Dios y Dios los va a usar pero eso no dice que ellos son pastores de ustedes el pastor que Dios ha llamado se llama Jesús leemos aquí y todo el que va a fluir va a fluir bajo esa excepción y bajo ese mandamiento si el día de mañana que salga un pastor de aquí es yo y Dios que lo vamos a mandar nadie se levanta si Dios no usa hombres para que lo levanten por eso la iglesia está tan pobre está tan falta de entendimiento no hay autoridad para predicar porque el que está predicando ha violado los mandamientos del evangelio y sabe que es lo que están haciendo convenciendo a gente con cuentecitos con comida con el evangelio de Cristo no es así incluso Jesús dijo esto si por comida y bebida me sigues no me sigas yo no soy dios de comelones dale lucha que quede claro donde hay orden donde hay llamado a nosotros se nos hace fácil brincar los gestos pero usted puede estar como brincarín brincarín tiene que caer y si no va a quedar como bailarín este asunto te corrige que es la palabra y yo prefiero aunque me dola prefiero someterme porque si me someto a ella mire en este momento hay muchos que les está doliendo pero no importa yo tengo que soltártela porque si no te arruinas y esta iglesia no es para arruinados esta iglesia es para gente que va rumbo al cielo y vamos caminando a la victoria yo quisiera preguntarle en este momento y con toda seriedad y sinceridad de temor es que la verdad todos nosotros estamos mal yo no sé hay gente muerta pero se le ve esa cara tan altiva arruinados pero del corazón y de la boca son ricos en odio y son ricos en qué en soberbia en desobediencia pero cuando se trata de Cristo no la encuentras nada hay una falta de lealtad mire escúcheme con cuidado y esto es algo que hay que quitarlo en las iglesias a veces aquí se ha ido gente que nosotros le hemos rescatado de abajo le hemos preparado y tuvieron años en la iglesia aquí nunca le fue mal porque Dios está con nosotros y si usted estaba y todos los años que estaban aquí Dios los bendijo decidieron irse salieron hablando mal de mí llamándole padre mi pastor a otros pastores que ni siquiera oraron por ellos y ahora andan de arrastrado ¿me entiende? porque aunque estuvieron aquí pero nunca respetaron nunca amaron el corazón no estaba aquí estaba en ellos y en lo que ellos pensaban señor si usted está en esa posición yo le y Dios lo va a bendecir regrésese diga regrésese hay una una etapa en nosotros y no estoy hablando solamente por ustedes por mí a Dios me enseñó mucho es horrible estar estar contra contra el mensaje de Cristo contra un líder es horrible no se puede servir al Señor la única manera el camino es el perdón y cuando tú perdonas es que te estás volviendo a Dios que feo que te vayas de una iglesia porque no te lleves con el hermano que me voy ahí porque el hermano no me gusta yo le voy a decir una cosa a todos los que están aquí dígame pastor dígame que me va a decir y usted no me tiene que estar midiendo a quien pongo a predicar y a quien no pongo aquí yo hago lo que Cristo me ordena hacer para restaurar a la gente miren que bonitos que ellos tienen problemas y cuando se metieron en el problema ni siquiera me dijeron nada no si usted un día quiere un consejo entonces el pastor vi que yo estoy pensando esto y si yo le doy la opinión entonces yo tengo el derecho bueno si yo le dije esta hermana y se metió el problema fue por mi entonces vamos a ver que le ayudamos pero hacen las cosas por allá y después yo tengo me voy de esta iglesia porque el pastor tiene el corazón arrepiéntase en esta hora ¿saben de qué se fue? de los primeros que llegaron se fueron varios porque yo podía trabajar gente nueva familias enteras se me fueron porque yo podía trabajar gente nueva y dijeron nosotros que estamos aquí no los puse pero es que no bruto nunca obedecieron y la Biblia dice cárbol que no da fruto imagínese hermano Benjamín que yo lo ponga a predicar a usted solamente porque usted no se vaya a la iglesia voy a predicar voy a poder a predicar a todo el mundo yo yo entonces y mirá tengo con esas tremendas cadenas que andas hay y te pongo a predicar una amiga imagínese usted pues no dio a predicar a todo el mundo solamente para que no se vaya no señores hay que ser hay que ser como se llama como se le llama esto Pablo dijo que teníamos que pensar con cordura que es pensar con cordura la palabra cordura es tener sabiduría pensar pensamiento o sea entender miren cuánta gente está aquí uno solo para ustedes imagínense hermana Ruz opinión allá opinión allá que parece aquí que esto no está bien acá mire yo por último me quedé mejor yo me voy no no por eso es que Dios pone por eso es que Dios pone a alguien con la sabiduría puso uno porque Dios trata con ese para que para que le lance el mensaje a la gente alguien crea al pastor que Dios ha puesto levanten la mano en lo que creen al pastor gazulemo levanten la mano a lo que este hombre Dios lo ha usado para que sus vidas cambien levanten su mano pues entonces si estamos así estamos en la mente de Cristo rollo el desarrollo de tu vida te voy a ver bendecido no hay nada mejor que caminar con Jesús esto es el Padre entonces cuando yo me vuelvo a Cristo se me hace fácil se me hace fácil amar fíjense que les voy a dar una característica del amor genuino de Cristo ahora en un solo corazón en un mismo mente y tenían todas las cosas en en común y no les faltaba nada quiere decir que esos hombres allí no había nadie que tuviera envidia allí no había nadie que se la llevara de listo allí lo que querían era que Cristo y por eso es que vivís como vivís ustedes hogares que son esposos porque pasan en esa guerra como que son perros y gatos porque esa es mi pregunta que en ese hogar ya no hay amor allí lo que hay es puro odio ya no hay nada nada pues absoluto los guirros no sé qué los patojos ahí vamos los hijos y entonces éramos déjame ver éramos como 12 no como 14 hombres con las nueras ya casi 14 15 y me dice Carlos Mayor mire papá mire que grupo de gente me dijo y le dije a mi esposa sentado se acuerda la vez que que la llevé a comer le digo yo y los comimos los dos tacos y usted los pagó pero pero mire quien los ha mantenido a nosotros 34 años casi 35 años el amor el amor de Cristo y el amor que también porque es similar cuando tú amas a una persona usted no me ha aguantado mucho pero que dice el amor todo lo entonces hermano si el amor de Cristo sobrepasa nuestros pensamientos usted cree que nosotros tuviéramos problemas en la iglesia todos los amáramos a lo mejor una fiesta hermano que estamos a Cristo reflejado en nosotros saben que a pesar que parece que yo soy duro con ustedes pero yo los miro preciosos y preciosas a ustedes yo veo estas mujeres lindas como que son reinas si son reinas príncipes el amor de Cristo tiene que reinar ese amor esa paz mi paso dejo así que la iglesia debería ser el lugar más perfecto para yo recrearme con el cuerpo de Cristo sería el lugar más perfecto pero que es lo que pasa como nos estamos siguiendo a Cristo que es lo que sucede no, no me gusta hermano porque no, hermano ya no siento ir hermano ya no siento ir hermano ya, ya, ya ya estoy mirando otra iglesia como me dijo una vez uno me dijo y eso no fue mentira me dijo usted tiene que saberme que cuando yo ya digo que me voy a una iglesia me dijo ya estoy como el chango agarrado de una mano allá cabal de espíritu de chango que ya estaba enganchado cuando él decía que se iba que ya estaba agarrado de otra iglesia no haga eso usted usted no debe pensar eso no planea es Dios que hace todo mire dos meses hace que yo recibí el cumplimiento de esa construcción de ese balcón eso no estaba en los planes míos pero inmediato entendí que la palabra se estaba cumpliendo y dije usted balcón tiene que estar para el congreso ¿saben que es lo que va a hacer de aquí en adelante? ¿quiere saberlo? no se preocupe no esté ansioso solamente sírvale que Dios lo va a llevar a usted al propósito por el cual lo ha llamado el propósito es estar quietos y tranquilos esperando el control de mi vida y la tuya alguien está entendiendo yo me mantengo ahí obedeciendo a Dios amándole y de repente él te va a poner en el lugar que él te tiene establecido no corra dile que está lo tuyo detén esas canillas de corre camino que tenés decídelo hombre no corra se lo digo por favor yo ya este camino nunca he deseado lo que usted está mirando todo esto está en el plan de Dios no corra no vaya a la manera suya simplemente es obedecer el camino y obedecer lo que Dios nos está mandando amese mire nosotros los amamos cada día viene creciendo ese amor es una lucha que Dios tiene con nosotros espiritualmente y psicológicamente les voy a decir algo cuando yo comenzaba en el evangelio en el ministerio cada vez que sirve un hermano que yo le amaba sufría muchísimo y por lógica uno ama a la gente como que son hijos y se van y luego yo cubro con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo que te cubra ahora usted no se va a ir de aquí hablando usted se va a ir en bendición para el cielo y no lo vamos a ir vamos a crecer en gran manera los pocos hermanos que se quedaron en el principio que los niños nacieron acá ahora son niños que están ya unos ya están graduando abogados psicólogos de los que se quedaron aquí mira hasta donde lleva el control de quedarse en el tiempo de Dios y los que se jugaron otros en las drogas en las cantinas borrachos en las cantinas señores ¿saben qué? sigan a Jesús el principio es el amor a Jesús y la obediencia a Jesús delegró al Padre otra de las cosas es aprendan esto eso pasó eso pasó por mí cuando uno ama a Cristo ama al pastor ama a la iglesia la iglesia donde yo me congrego es el mejor lugar por eso cuando usted se mueve de una iglesia donde Dios no lo ha mandado usted no le va a gustar porque no es el lugar donde Dios lo llevó mire mire que siente cuando usted dice voy para la iglesia siente gozo yo me acuerdo cuando vino ella viendo bien marchita y mire que hermosa se ve que hermosa es que Dios cambia la gente yo no soy lo mismo usted no es lo mismo mi querida hija Ruth no hay no hay otro lugar mejor que la casa de Dios saben que hermano la verdad verdad no porque yo soy pastor pero los pastores son bendición para uno es como cuando usted encuentra un buen doctor los doctores bueno los doctores son bendición para ti yo me encontré un hijo mío que es doctor que se congrega con un hijo Carlos allá ese hombre me atiende bien y me da la medicinita que yo necesito y ahí está pastor donde está venga aquí lo veo aquí que le voy a poner una vitamina que uno que el otro es una bendición ahora yo te estoy dando la vitamina espiritual y hoy vas a darle vitaminado porque sé que te estás alimentando pero cuantos de aquí en adelante van a tomar la determinación de servir a Cristo a Cristo a Cristo no importando mi hermano porque si un hermano te hace mal es porque ese hermano todavía su carácter no está formado me doy a entender no todos somos iguales ahora el que ha crecido en Cristo le tiene que tener ansia ¿verdad? soportados unos a los otros y amados unos a los otros así como Cristo nos amó usted no puede escuche bien como se llama volverse violento con el que no tiene entendimiento usted tiene que mostrarle a esa persona que usted es una persona madura usted le va a enseñar a esa persona escuche hasta lo va a perdonar pues cuantos con todo lo critiqué y yo le voy a decir una cosa con todo amor se lo voy a decir no te vayas porque me has criticado no te vayas por favor no te vayas no cometas esa tontería el diablo te va a decir andate ya hablaste mal de ese hombre mira y cada mensaje que predica te da en la cara no yo no estoy en la cara vos mismo que te hiciste de problema ¿sabe que vas a hacer? vení y dile al pastor yo no te voy a reclamar voy a orar por ti yo quiero que te quedes vas a ser libre yo quiero que te quedes en la iglesia no es necesario que usted se vaya mire eso todo mundo lo hemos cometido todo mundo no se vaya por eso estamos dispuestos nosotros si Cristo te perdonó ¿quién somos nosotros para no perdonarte? no se vaya amémoslo diga mire siéntese ustedes sabían que entre cristianos no se deberían de demandar porque el Pablo dice Pablo dice ¿cómo un cristiano va a ir a una corte a demandar a otro hermano? y no tenemos la Biblia nosotros que nosotros somos los que vamos a juzgar a los hombres y ¿cómo vas a permitir que un juez esté juzgando a un hermano? mujer porque no lo sentamos con la Biblia y arreglamos las cosas como hijos de Dios la palabra me da a mí y me humillo y arreglamos las cosas ¿para qué andar completo? ¿para qué andar hermano quiero una reunión porque esta hermana lengona que una que la otra y yo no la quiero perdonar porque ella me hizo daño que una que la otra y yo soy tan perdonada y serás perdonado en la tierra refrene su lengua de hablar de su hermano de hablar de su el pastor y hablar de los hermanos hablar de los hermanos ¿me entendés tú? si me entiendes bien ¿verdad? si ¿ya ves? o sea el mensaje mío es hermano mire que cometen todos los los que realmente están en una posición que son pastores supuestamente y no han entendido el llamado yo le puedo estar predicando ahorita de milagros y de poder y usted estuviera aquí brincando danzando que lo podemos hacer en el nombre de Jesucristo pero yo le pregunto ¿cuántas almas hay aquí que no son cristianos? ve aquí ¿cuántas hay? yo no puedo arrancarme con un mensaje evangelístico y lo que necesitamos es ¿qué? instrucción para ser buenos cristianos o sea en el caso mío ya no espere esos mensajes de avivamiento eso espérenlo cuando vayamos a realizar las calles usted se viene a sentar aquí porque usted necesita aprender para poder vivir una vida así como su papá se sienta a aconsejarlo como dijo el hermano tus hijos no los va a educar la escuela tus hijos no los va a educar el amigo tus hijos tú los vas a educar el hijo el papá lo educa de la gloria al padre nos la escuela miren señores ustedes que tienen hijos ustedes que tienen hijos cristianos no soy yo el que tengo que traer a los niños porque usted lo ha dejado usted necesita traer a sus hijos a la iglesia porque usted es que los va a educar y los va a educar usted con su buena conducta con el buen ejemplo mire aquí está Junior ahí está Junior predicador de la palabra ministro nunca en mi vida esos muchachos yo los anduve incitando que vámonos para el fútbol ahora predicador de la palabra pero ustedes no andate para el cine tú niño yo y tu mamá vamos a ir a la iglesia déjalo que el diablo te los arte y después esa persona ese muchacho ya no va a creer el evangelio y ya le va a gustar el mundo porque el papá no intruyó al hijo al amor a Jesucristo vuelve a tu hijo a Cristo vuelve tu vida a Cristo apasionate del evangelio no hay otro camino mejor les cuento usted me ve a mí aquí quizás para usted quizás soy un hombre que quizás piensa que yo tengo en la mente yo soy un hombre investigador detective en el espíritu me gusta aquí en Estados Unidos hay una comisión de pastores que hacen que hacen comisiones grandes y una vez los convocaron al capitorio de Austin habían tres mil pastores ingleses y sabe que vergüenza había mostras hispanos nada más que vergüenza hermano y nos tres pelotas y se para el gobernador se paró el juez que en ese tiempo era el abogado que es ahora el gobernador este como se llama el que este nacía Gabo el era el abogado del estado y estaba el juez y dijo dijeron ellos pastores lo dijeron oigan lo que dijeron nosotros queremos decirles como autoridad nosotros tienen toda la autoridad de predicar el evangelio saben por qué dijo porque nosotros ya estamos cansados de meter los drogadictos los borrachos a la cárcel en una semana y sacarlos y volverlos a meter y hemos entendido dijo que los únicos que pueden cambiar la historia de la vida de las personas son ustedes con la palabra de Dios y saben que me enojo un poco pastor que dijeron en la reunión vaya a escuchar usted le dije yo y escuchen lo que dijo el juez ninguno de las personas los puede demandar a ustedes ninguno aquí si alguien se levanta con demanda le vamos a dar con el tacón así por las leyes de arriba y las leyes de la tierra porque la iglesia juega un papel en la tierra lo que la ley natural no puede hacer la iglesia lo hace porque la iglesia es la que rompe las cadenas infernales que tiene el hombre que tiene a Cristo tiene autoridad sobre los demonios por eso es importante amar a Jesús y mantenerse unido alguien que está aquí este día usted no está perdiendo el tiempo aquí usted se está perdiendo la victoria denle un fuerte aplauso a Cristo hasta ahora todos llegan adelante los vamos a disciplinar atender más las cosas del Señor porque los conviene volvámoslo a Jesús volvamos a los principios de Él y verá que todo va a estar bien el problema es que la iglesia se descuida Apocalipsis 2 2 4 dice pero tengo contra ti ahí está tengo contra ti yo les pregunto a ustedes todos en la vida cuando venimos a Cristo las primeras semanas alguien ha tenido el primer amor que se siente cuando te has encontrado la primera vez con Cristo ayude alguien pasó por esa etapa es un hombre inocente uno que lo que quiere es estar con Dios a los hermanos es tan sencillo yo quiero llegar a esa sencillez de vuelta de ser tan como se llama como el niño que tiene inocencia que le das la mano a los hermanos y tú crees que todos son santitos les ves las alas a todos los hermanos aleluya aquí está Cristo en ellos y tú comienzas pasando un mes dos meses tres meses un año tres años entonces ¿qué es lo que pasó? ese es el detalle lo separamos de Cristo ¿y sabes cómo lo separamos? comenzamos a ponerle cuidado al hermanito y aquí traigo un mensaje muy escondidito que muchos que ya crecieron no esté comentando malos comentarios de la iglesia en hermanos que van comenzando en el evangelio porque usted es el que se encarga de apartarle la mente a ese hermano de la armonía con el Espíritu Santo les gusta y aquí es la mente se encarga la mente es la mente cada uno de la mente a ese sufrir la y la siempre